Y tras las lluvias, los baches se convierten en un gran problema. En algunos sectores, incluso los hundimientos siguen causando verdaderos conflictos a los automovilistas. Ha pasado ya casi una semana de que las lluvias fuertes azotaron el área metropolitana de Monterrey y las calles aún presentan las secuelas y las consecuencias de la mala pavimentación. Por diferentes sectores y sin importar clases sociales, los baches aparecen para causar daños a los vehículos de decenas de conductores. Uno de los sectores más afectados es la zona norte de Monterrey. Las calles de las colonias Fomerrey 113, 114 y 115 lucen así, llenas de pozos. El pavimento sufrió los estragos de la lluvia y los conductores son los que pagan la factura. Esto es en la zona norte de Monterrey. Pero si usted pensaba que las colonias de clase alta, como la Colonia Obispado, están exentas, se equivoca. Esta es la avenida José Benítez. En su cruce con la calle Virgilio Garza, hay un bache que fue parcialmente rellenado por los vecinos del lugar. En el cruce de la calle Washington y Marcelino Lacas, hay otro bache. Este provocado por la mala compactación de una obra de introducción de servicios. Avenidas como Ruiz Cortines también presentan baches, como este ubicado entre Alfonso Reyes y Guerrero en el que cayeron más de 10 vehículos, cuyos conductores tuvieron que darse a la tarea de cambiar sus llantas para no llegar tarde a su destino. Otros seis automovilistas fueron víctimas de un bache el cual no se veía debido a que el agua sucia de un drenaje lo cubría. Si usted es parte de las estadísticas, si su vehículo sufrió daños y desea que el daño sea reparado, puede acudir a la Secretaría de Vialidad y Tránsito o a la dirección jurídica del ayuntamiento del segundo piso del Palacio Municipal con los siguientes requisitos. Debe presentar un escrito con descripción del accidente y daños, tarjeta de circulación, identificación oficial, tres cotizaciones del daño, fotos del accidente y los daños, copia de factura del vehículo. Y lo más importante, usted tiene solo 10 días hábiles para presentar el reporte. Con imágenes de Víctor Martínez, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.